Con la presencia de la primera autoridad de la provincia, Diego Landazuri se llevó a cabo el homenaje póstumo al general Rafael Arellano del Hierro al cumplirse 100 años de su muerte, quien con sus ideales revolucionarios contribuyó al surgimiento del liberalismo en el Ecuador. Hombre valeroso con formación militar y académica, le permitió desempeñar altas funciones de Estado que se hace merecedor a un reconocimiento de las autoridades civiles y militares de la provincia. Su bisnieta Alba Orbe destaca el legado de tan distinguido ciudadano. Con su acción, con sus más de 45 batallas, pudo y rescató la libertad de nuestro país. Para la juventud de la provincia es un referente a seguir por considerarse lo valeroso patriota y humanista que sirvió con dignidad al pueblo ecuatoriano. Los estudiantes de las unidades educativas Bolívar y Vicente Fierro así lo recuerdan. Compartía también la lucha alfarista llegando a ser el patriarca en esta tierra carchense. En cada hombre y mujer de esta tierra que habita la conciencia de libertad ha renacido un pupo. Y es que su ejemplo ha dejado una huella imborrable en sus compañeros de armas de hoy que rememoraron sus hazañas de ayer. Así lo refiere Roberto Jaramillo, comandante del batallón mayor Galo Molina. Un ilustre hombre que sin haber nacido en esta tierra la hizo suya de corazón trabajando incansablemente al haber participado en 45 acciones de guerra. General Rafael Arellano, conocido como el jefe máximo de los pupos, vivirá por siempre en la historia y el corazón de los ecuatorianos. Gracias por ver el video.